Apagá ese, apagá ese. Atención pueblo paraguayo y pueblo colorado. Este es el momento de que me presten atención para hacerles saber que un personaje de poca monta quiere hacer política a costa del pueblo paraguayo y del pueblo colorado. Y ese es el nefasto y el poco hombre cobarde de Paraguayo Cuba. Y me quiero dirigir a Paraguayo Cuba que este es el momento que una persona como yo le va a enfrentar y no como los politiquillos que él nombra. Porque este es el momento que se tenga que prestar atención a este político de poca monta porque no le tengo miedo y el garrote que él ofrece se va a ir por su espalda porque Ñadeló le hace decir a él y a todo lo que quieren romper la democracia en el Paraguay. Yo, Paraguay o Cuba, me conoces bien. Soy chacariteña, colorada, un milímetro. Un milímetro. No, no. No, no. Bajardo, ofrece el garrote pero cero garroteata. Cero garroteata. Necangue y meneme. Ya y tú, a nuestra madre aprende no hay Ptegi, colorada o defender a la gente. Porque no hay Ptegi. loítas. Ptegi,loítas. Ptegi,loítas. Y con la recorta en el Paraguay no hay que amenazar. Haché haya pota realidad que la amenaza Porque los garroteatas, los eyatars, los azucar pataranjas, de tipo, porque es de PTI vago, es de PTI inservible, a pesar de no nombrarle a tu papá porque tu papá tiene demasiado antecedente en el país. Así es que no vas a hablar ni un milímetro y si quieres hablar un milímetro yo voy a enfrentarte, ñadeló, voy a enfrentarle a Payo Cuba.